¡Eh! 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 ¡Eso! Al centro, al centro, la festejada y su marido, ¡eso! Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se venía Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que sube la mano, miren que ya se subió Uy 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 que se vete el hoyo, miren que ya se metió A ver quien se anima ¡Suelo! 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 A ver quien se anima A ver donde están los de Guerrero A ver quien se anima, a ver quien se anima ¡Eso! ¡Epa! ¡Suelo! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba las palmas A ver otra vez, a ver quien se anima A ver el marido A ver todo pase, pase, sin miedo A ver los de Oaxaca, a ver remuestre A ver los de Oaxaca